¡Hola viajaderos! Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos llegando a Universal. Acompáñenos a esta nueva aventura. ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos aquí en la cofradera de tickets. Fueron 306 dólares. Sí, por los dos. Aquí en Universal. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ya tenemos los tickets. Ahí están las entradas de Universal. Ahora sí, vámonos a formarnos porque aquí hay filas para todo. ¡Vámonos! Bueno, pues la pasada estuvo muy fácil. Nada más te escanean el boleto y tu huella y listo. Así es. Y aparte, ahorita es un poquito de fresco. Vamos a ver qué tal. Va a pasar el día. ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hámonos! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya salimos, ¿cómo se te hizo la experiencia? Este, pues más femenillos porque como que no lo entendía mucho, pero está padre, pues sí, es como un juego de video. Yo no entendí bien la película, los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa. Sí, está medio rebrujadona. Sí, de repente no veía cuál era yo, pero está padre. Más o menos. Sí, sí, va a ser una, dos, tres veces para atenderla bien. Para entretenerte. Ok, vámonos. Bueno, la atracción de los Minions, pues se trataba nada más de darle así con las pistolitas, apuntar y darle los más puntos que pudieras hacer. Pero la verdad está muy rebrujadón. Yo creo que ni los niños le entendían. Pero bueno, de eso se trató. Entonces, pues está más o menos. Nos vamos a la siguiente atracción que es Transformers. Vamos a ver qué tal nos va. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vamos en la nave! ¡Vamos en la nave! ¡Rey, vámonos! ¡Ya estamos en la nave! All right, recruits. Ready or not, it's much time. Now, put on your glasses. You guys are my navigators, so if anyone sees trouble, uh-huh, that's trouble, all right. Watch out! He's ravaged! He's after the Allspark! No! We've got to catch him, kid! All right, we've got to catch him. All right, we've got to catch him, kid! All right, we've got to catch him. Get him here, kid! We'll be right back! Behind you! Got it! Mission to go! Come on, let's get out of this city! Let's work! FunnelBots, run now! The line got Megatron! Destroy Decepticons! Destroy them! Into the line! Let's go! Hey, recruits, maybe a little warning for me next time. You can't escape Megatron! First thrusters, full ground! How many fun are we out of here? Wrong way! We're trapped! We surrender all, Harry! Your planet belongs to me! Take cover! Look, escape breath! Wait, something's wrong! It's Devastator! Praise Vortex! We need cover! Hold on! Sorry, it's my family! Look, they trusted you with this mission! God, it's broken! Must be! My gun's jammed! Get it! Oh, no! It's him again! Activate now, Shields! La experiencia de Transformers Que padre Estaba destruyendo los Decepticos a los Autobots Y nosotros íbamos en un Autobot Entonces pues daban en su Mouser Y que le dijo Que paso a perro Como Pluto Y se empezaron a tranquear Estuvo chida Es una atracción en 3D Y tiene toda la ambientación El sonido Te mojan, hace aire Está muy muy padre, te lo recomendamos Buenísima Muchas estrellas Vamos a la que sigue A la que sigue De morada